qué tal amigos y amigas les habla arcalión y esto es zona texuca bueno hace rato que no les hacía un vídeo en el canal pero bueno lamentablemente por situaciones laborales he estado bastante ocupado pese a que dije que iba a hacer más vídeos pero bueno les traigo buenas noticias la primera es que hoy tenía suficiente tiempo para hacerles un vídeo y la segunda es que miren lo que he armado ahora por fin podré tener todas las consolas en un solo lugar y así podremos pues hacer vídeos más cómodos tener más espacio y bueno y la segunda noticia buena es que me acaba de llegar un paquete de venezuela no le he querido abrir porque quiero hacer el unboxing y quiero que todos lo puedan ver y si tenemos suerte posiblemente sea nada más y nada menos que el atari 2600 mi primera consola que la tuve por allá cuando tenía como 67 años era apenas un niño y la segunda consola que para mí es una consola de es una reliquia el playstation 1 entonces bueno allá tenemos el paquete no lo he abierto porque quería compartirlo con ustedes tengo acá en la cuchilla para abrirlo y vamos a proceder a hacerlo pues listo continuamos con el vídeo y aquí tenemos el paquete voy a proceder a abrirlo y pues yo tampoco sé que tiene adentro no sé si tiene lo que les mencioné si trae el atari si trae el playstation 1 este sería como mi tercer o cuarto paquete que me traen de venezuela sepan que yo soy de venezuela pues estoy viviendo en colombia y tengo muchas cosas que les tengo bastante aprecio sobre todo de videojuegos pero están en venezuela esto sería ya casi lo último que me falta por traer mi papá cuando él viaja él si viaja para allá cuando viaja pues me hace el favor de traerlos hasta acá hasta colombia y luego me los envía por por envíos de acá entonces estoy bastante emocionado porque quiero saber qué puede ser tal vez sea lo que lo que les mencioné tal vez no sea pues vamos a ver con mucho cuidado abro que no se vaya a romper nada dentro y listo nada más y nada menos que la pistola el nintendo supper del primer del nintendo normal pues el de los paticos todavía 100% funcional esto sí que es una reliquia y está en perfecto estado un poquito amarilla por los años pero excelente vamos a colocarla por acá si aquí está el atari esto es un pack de atari la verdad que nunca lo he utilizado tengo pensado revisarlo ver si está en buen estado para poder usarlo estos son repuestos gomitas para controles es importante cuando se dañe un control para tener para reparar esto es de un super nintendo si me hacía falta es un cable rf se puede utilizar más adelante esto de aquí pues es un conector de si de vídeo de de computadora voy a ponerlo por acá aquí viene lo bueno esto es un cable de atari que tengo que reparar o sea vienen los controles pero tengo que arreglarlos pero me va a hacer falta también esto son agenditas agendas que usaba yo hace años les hablo cuando ni siquiera habían celulares ni nada por el estilo usaba agendas y anotaba mis cosas acá de la universidad del colegio pues les voy a echar una ojada también y aquí tenemos no sé qué rayos hace esto acá pero cuando tenía cintas de vhs yo era muy fanático del grupo de course quien cree que esto exista esto es una total reliquia ya quien usa esto hoy en día nadie cha cha bueno aquí lo tienen son nada más y nada menos que los controles de atari tengo que armarlos porque aquí solamente está la carcasa y adentro hay algunas cosas tengo que hacerles mantenimiento y ponerle el cable si se fijan muy bien el cable es bastante arcaico o sea miren los conectores como venían prácticamente eran piezas metálicas adentro que hacían contacto hacían puente y hacían la función en la pantalla del personaje o sea algo muy muy sencillo voy a ponerlo por acá y como les prometí el atari wow con esto me teletransporto esto es esto es por allá cuando tenía yo siete años mi primera consola o sea que de años y está todavía en perfecto estado solamente sucio pero más nada no pesa absolutamente nada era algo muy ligero simplemente una placa no estoy ansioso por por hacerle mantenimiento y probarla que más tenemos por acá tenemos una memory card como les prometí chachán el playstation 1 este si tengo que hacerle algunas limpiezas y arreglo porque está bastante sucio y pues como siempre el lector tiene falla recuerdo que cuando me vine de Venezuela para acá para Colombia hace en el 2018 ya estaba fallando y tengo que hacerle mantenimiento vamos a ponerlo por acá dejamos esto por aquí y seguimos sacando un control en muy mal estado probablemente lo venda para el que necesite piezas o lo guarde para lo mismo seguimos seguimos la fuente del playstation 1 fuente de poder cable de video WTF un rollo de cámara que de años que tendrá no sé y finalmente aunque no lo crean necesitaba esto esto es el título mi título de bachiller de Venezuela vamos a ver que puedo hacer con él acá porque muchas veces lo piden aunque yo tengo también el universitario entonces pero nunca falta alguien que lo pida entonces quisiera tenerlo acá más fotografías esto es de hace muchos años ya ni servirán y pues con el resto no les quiero aburrir porque el resto son más que todo cartas y cosas bastante antiguas les estoy hablando de por ahí que se yo de los años dos mil dos mil tres que recibía muchas cartas sí había correo electrónico ya para esa época pero igual se usaban también las cartas en algunos casos tenía recuerdos y cosas cuando viajaba bueno ahora sí les voy a mostrar un resumen de todo lo que saqué de la caja para que lo vean y pues no hay más nada esto es todo como podrán ver aquí algunas cosas variadas lo que más me asombró no recordaba haber tenido esto es la pistola de Nintendo o sea eso es una total reliquia pues las cartas que les mencioné eso también es una reliquia una cinta de VHS que me imagino que a estas alturas no sirve pues el Playstation 1 como les dije tengo que hacerle mantenimiento mi título de bachiller que me hacía falta en algunos trabajos acá lo piden en otros casos uso el de el de la universidad y finalmente el Atari mi primera consola no puedo creer que esté aquí en Colombia ya prácticamente con esto tengo todas las consolas acá sí creo tengo que echar una revisadita ya pero bueno esto era lo que quería traerles hoy espero que les haya gustado el video que les haya sido entretenido y cualquier cosita pues comenten en la caja de comentarios que quieren que haga cualquier video que que les que deseen ver y bueno eso es todo chau